El camino se hace más difícil cada vez. Soy muy débil y veo mi miseria. Cuando fijo mi mirada en ti, viene un gozo que me hace sentir que puedo continuar. Volver a intentarlo, a levantarme después de muchas caídas. Cada vez que tengo una prueba, cierro mis ojos y pienso que al vencerme a mí misma, ahora puedo besar tus benditos pies. A mi alma le invade un enorme gozo. No hay mayor felicidad que agradarte, Señor. Quiero darte mi voluntad, darte todo de mí. Tú llenas de amor mi corazón. Lléname de ti. Quita todo lo que me impide amarte. Abandonarme y unirme eternamente a ti. Pues cualquier sufrimiento se torna dulce, tan dulce como tú, amado Jesús. Me das tu paz y yo descanso. Cuidas de mí, me llevas en tus brazos. Mi rey, mi Dios, tú eres mi luz. Quiero adorarte, hermoso Dios. Yo sé que en la cruz hay salvación. Te entrego todos mis sufrimientos de esta tierra. Confío en tu misericordia. Te doy mi corazón. Me rindo ante ti. Diste tu vida en la cruz porque me amas. Todo lo doy por ti. Te sigo solo a ti. Vivo con el corazón en el cielo. Con el corazón puesto en ti. Eres mi mejor amigo. Sin ti no puedo vivir. Dueño de mi corazón. Amado de mi alma. Jesús, en ti confío.